El diputado Ricardo Mejía Bermejo, vicecoordinador de los diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano, advirtió que el país retrocede hacia la época del viejo régimen, pues así se observa en decisiones que hoy día se toman en distintos campos de la vida nacional. Indicó que en materia política se avance hacia un autoritarismo al estilo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En el rubro económico hay una tendencia hacia el salinismo, y en materia hacendaria se practica el endeudamiento y terrorismo recaudatorio de Luis Echeverría Álvarez. Mejía Bermejo se encuentra en Yucatán en visita oficial para atender asuntos de su partido político, principalmente de difusión de este y de la ideología que postulan. El político tenía previsto actividades en Mérida, Isamal y Tikul, acompañado de la representante estatal de Movimiento Ciudadano, la exdiputada federal Silvia América López Escofier. En visita a esta casa editorial, Ricardo Mejía se pronunció contra el Pacto por México, en el cual no participa el partido político al que él pertenece. Explicó que considera el Pacto por México una suprapoder, en el cual sus integrantes son los únicos que toman decisiones y después las envían a la legislatura federal para ser avaladas. Ese pacto, afirmó, es un juego de acuerdos entre tres partidos para darle gobernabilidad a Enrique Peña Nieto y también es un medio de cooptación política. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.